Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los indicadores de empleo, consumo interno, inversiones y crecimiento reflejan el estado de la economía mexicana y demuestran que el país va por buen camino. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se formó al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca, y a 290 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, Guerrero, la depresión tropical 1E en el Océano Pacífico, con lo que se convierte en el primer ciclón tropical de la temporada 2016. La canciller Claudia Ruiz-Masiu se reunió con el ministro del exterior alemán, Frank Waltenstein Maya, ante quien destacó que el Año Dual México-Alemania será una plataforma de gran proyección para ambas naciones y una oportunidad para estrechar vínculos. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, recordó que el proceso comicial no ha concluido y destacó la tranquilidad política que impera en el país tras la jornada del pasado 5 de junio. Un total de 15 piezas de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Arturo Márquez, María Greber, Agustín Lara, entre otros, será el repertorio que ofrecerán los tenores mexicanos Francisco Araiza, Ramón Vargas y Javier Camarena, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. A unos días de celebrar 82 años de vida, el actor mexicano, Rubén Aguirre, se recupera de una neumonía que lo mantuvo internado durante 11 días en un hospital de Puerto Vallarta, Jalisco. El nuevo formato de la Copa MX tendrá un total de 24 escuadras, 12 de Liga MX y 12 de Ascenso MX. Este se llevará a cabo a partir del Torneo Apertura 2016, donde el campeón tendrá derecho de disputar la Supercopa MX y buscar el pase a la tercera ronda de la Copa Libertadores 2018.